Tu equipo no gana. Tu sufres de depresión porque tu equipo pierde siempre. ¡Junto a Karo! Si tu equipo perdió recientemente en la Elite 8, Toma los remedios de Carolina de Norte o Villanova el Karo. ¿Es el mejor jugador en el yeso? ¡Pasa a la NBA! Toma con precaución. Los efectos secundarios incluyen Oído de fans reales, Cambio constantemente de opinión, Consulta a tu doctor si usted piensa que el Karo es adecuado para usted. El Karo está un ganador.